Tenemos un vídeo compuesto de estas dos casas. ¿Cuál es el ADN de estas dos casas? ¿Las quieren vender? 95 y 85, pero hay una cuestión que hará. ¿Qué me ha dicho la propietaria? Las quiero vender. Y cuando alguien quiere vender, escucha ofertas. ¿Sí o no? ¿Las escuchamos más alto? Sí, sí, sí. Las quiere escuchar. Mirad, vamos a ver dónde estamos. Estamos en Colunga, camino de Santiago. Podéis hacer vuestro hostel, vuestros apartamentos, vuestra cafetería, vuestro... todo lo que imaginéis y mucho más. ¿Por qué? Porque puedes tener tu negocio, tu casa y además tu casa de apartamentos. Puedes vivir la vida que tú has soñado, porque a un kilómetro tenemos la payaya. Si quieres saber más, entre nuestro canal de YouTube, te he puesto el vídeo y tenemos las dos notas registrales. Ahí está la notaría de Colunga, con todos los papeles y todas las bendiciones. Solamente faltas tú. Recuerda, en Giatis no hay nada, porque si tú compras aquí un piso, un piso vale mínimo 115, 120.000. Tú aquí puedes hacer seis apartamentos, puedes hacer tu cafetería, puedes hacer tu tienda, puedes desarrollar todo aquello que has imaginado. Pero lógicamente todo tiene un precio. Si quieres el paraíso, si quieres la mejor ubicación de Colunga, hay que pagarla. 95 y 85, no sé si es el mejor precio, no sé si es el peor precio, no tengo ni idea. Pero lo que sí tengo claro es que es tu sueño. Llámame. 984-2802-28. ¡Gracias!